¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! Entra para Badic por la izquierda, triple uno. ¡Gallado! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! Entra para Badic por la izquierda, triple uno, triple a dos, centra. Y entonces, un frontazo. ¿De quién? ¡De Valeriano! ¡Y gol! ¿También estás en serio? Palabra de Diego Montalbán. En este caso, acepto. ¿Puedes empezar ya? Sí, sí, claro. ¡Vamos! ¡Ay, miren! ¿Quién está ahí? ¡Miren a quién me encontré! Estaba haciendo mi ronda y la encontré mirando los floripondios. ¡Madame! Para eso querían que se los prestara, ¿no? Me duele hacerte sentir mal. No es tu culpa. Uno no manda en los sentimientos. ¡Ajito! ¡Miren!